Bien, ayer se disputó el partido entre Palestino y Universidad de Chile. Palestino venía de dos empates consecutivos de local contra Audax. Había empatado de visita contra Coquimbo Unido. Y ya habló. Un equipo que además tuvo cambio técnico respecto al año pasado. Se habló que merecía más de esos dos puntos que tenía en la tabla. Ahora tiene cinco porque ganó 2 a 0 la U. Uno de esos goles lo hizo uno de nuestros... No, no uno. El entrevistado que tenemos acá en el programa. Vamos a tomar contacto con Misael Dávila. Se ha convertido además en la fecha anterior en Coquimbo. Misael, ¿cómo estás? Justo de saludarte. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Misael? Felicitaciones por el partido, por el triunfo. Una campaña donde están invictos. No han perdido. Tienen más de la mitad de los puntos disputados, 5 de 9. Cuéntanos, ¿cómo has sentido el arranque de campeonato? Y también, ¿cómo sintieron esta victoria el día de ayer en casa contra la U? Bien, contento por el triunfo de ayer. Era un partido que iba a ser muy difícil. En el primer tiempo creo que los dos rivales pelearon mucho el balón. Fue muy friccionado, pero después del segundo tiempo encontramos en los momentos precisos. Pudimos marcar y nos llevamos a un triunfo porque creo que en líneas generales fue merecido. Te iba a preguntar, mencionas tú ahí lo del segundo tiempo, que digamos como espectador uno nota, el primer tiempo la U tuvo llegada, tuvo algunas opciones claras, fue más, no sé, profundo, más vertical. Y después se produce ahí un viraje del partido. ¿Qué hablaron en el antretiempo? ¿Cómo te explicas que se notara tanto el cambio en el segundo lapso? Que es además, bueno, donde llegan los goles. Sí, ajustamos algunas cosas, sobre todo en la salida de ellos. Cambiamos un poco la forma de presionar. Pero igual seguimos con lo mismo en el primer tiempo, que era la presión alta, que sabíamos que no iba a quedar una, como fue en el primer gol, que fue una presión alta. Seguió con el arquero y después termina saliendo el gol. Así que contento porque son cosas que trabajamos en la semana. Así que nos faltaba un triunfo y creo que lo hicimos bien. Hola, Misa Elnaz Lajazar, por acá te saluda. Primero que te doy felicitaciones por este primer triunfo de la temporada. Habían sido dos empates, se venía conversando este tema de que ya era el momento de tener un triunfo, de sumar a treo. Estaban tranquilos considerando que también es el inicio de un nuevo torneo, con un nuevo entrenador. ¿Cómo has visto también el proceso del Vitamina Sánchez al mando de Palestino? Sí, eran dos partidos que habíamos empatado, pero no estábamos tranquilos porque los rivales con poco nos estaban marcando y a nosotros nos estaba costando mucho. Creo que ayer fue un partido que se nos dio, que marcamos dos goles y el rival no nos marcó. Así que contento por ese lado porque es lo que decía anteriormente. Son cosas que uno trabaja, no estábamos tranquilos porque no podíamos ganar. Así que es importante siempre ganar, pero ya pensando en que el día viernes tenemos a un rival como Copiapó que va a ser mucho más difícil que Lau. Isabel, tú eres de esa calidad de jugadores que quizás no tiene mucho brillo, quizás no aparece en las portadas de los diarios, quizás no estás en la primera línea de la popularidad, por así decirlo, mediática, pero eres un jugador que eres muy regular, que además cumples, tienes alto minutaje, tienes pocas lesiones y de ese punto de vista me imagino que también hay como una comodidad, ¿no? Esa es tu zona de confort. Esto que estás haciendo ahora para mí es una excepción. Verte hablar, verte hablar por Palestino y por ti, bienvenido sea, pero me parece que es una excepción, ¿no? A ti te gusta más estar ahí hablando dentro de la cancha, que es lo que interesa. Sí, siempre soy igual, es mi temporada 14, ya en 2009, así que harto tiempo, pero siempre he mantenido una línea así. Quizás de repente hay que ser diferente, pero bueno, esa es la esencia mía, por algo llevo tantos años jugando y prefiero ser así. A tu juicio, Isabel, Palestino, en estos tres partidos, ¿cuál sientes que es el sello, el patrón que va a tener en este campeonato? En estos tres partidos ha visto un equipo muy intenso, pero a la vez también con mucha posición de balón, que es lo que el profe nos pide, y también por momentos sabemos lo que tenemos que hacer cuando el rival nos domina el balón, replegarlo un poquito y tratar de salir de contra, que igual se ha visto en varias ocasiones. Así que es importante, estamos recién comenzando, pero siempre es bueno corregir los errores cuando uno está ganando. Isabel, en ese sentido también, es un buen inicio, ¿no? El hecho de estar invicto, dos empates, un triunfo, eso es lo grupal, es lo personal. Dos goles en tres partidos, o sea, si sigue así, me parece que va a ser una muy buena racha. Sí, siempre es bueno ganar y también marcar, es súper importante para el jugador. Yo, en mi caso, venía de seis meses sin jugar, una lesión de menisco que fue muy complicada y fue mucho tiempo, pero creo que de a poco me voy sintiendo mejor, me falta mucho todavía por entregar, así que esperamos seguir trabajando y entregando mucho más triunfo a Palestina. Te iba a hacer una pregunta más alejada del rendimiento de Palestino. En el Mundial se vieron muchos minutos de adición de los árbitros, ¿no? Que es algo que muchas veces salpica a las ligas, como que está de moda. Acá en el fútbol chileno pasa, la explicación entiendo que es para que la gente que vaga la entrada o que el partido es para que se acerque a los 90 minutos en total, pero obviamente eso pega cuando te dicen 10 minutos de alargue, 8 minutos, me imagino que para el futbolista, depende también cómo vaya, dice, chuta, tenemos harto tiempo para, no sé, para empatar o para descontar o si vas ganando, se hace eterno. Pero además se han convertido muchos goles en esos 90 más y bien entrados, ¿no? Yo mencionaba aquí en la fecha, ustedes, el gol de Bruno, el partido de Coquimbo, el partido de Curicó, también se anotaron 90 más 8, 90 más 7. ¿Cómo ves eso tú? ¿Sientes que es bueno? ¿Sientes que de repente es mucho? ¿Que se exagera? Solamente te pongo el ejemplo que ayer estaba mirando el partido de la Liga Española y ahí dieron 2 minutos en el primer tiempo y como 4 en el segundo tiempo. No aplica siempre, pero tú como futbolista, ¿cómo sientes eso? Sí, cuando está ahí abajo en el marcador te conviene. Sí, es uno así. Nos favoreció contra Audac, hicimos en los últimos minutos el gol y ayer queríamos que se terminara lo más rápido posible, pero igual encontramos un gol de Barty, que fue un golazo y ahí ya quedamos un poco más tranquilos, pero ayer fueron 9 minutos de división, creo que de repente es mucho, creo que con 5 o 6 minutos basta, creo que 9, 10 minutos es mucho lo que adiciono. Lo encuentras excesivo de repente, porque de repente uno no justifica un partido que... También hay criterios, si un equipo, no sé, van 7-0 y dan 10 minutos, no ha pasado, pero quería escuchar eso de un futbolista, ¿no? Si te parecía de repente que puede ser exagerado. Sí, un poco exagerado, sobre todo en este inicio del campeonato de fútbol chileno, tener un cambio tan grande como los minutos de división y también lo que están imponiendo los hábitos que es de dejar jugar mucho, también encuentro que es muy exagerado. De hecho, de eso te quería preguntar, del tema y esta decisión del famoso juegue-juegue, ¿en qué sentido lo encuentras exagerado? Que hay ciertas faltas que no se están cobrando y que incluso debería ser tarjeta y se debiera detener el juego. ¿Lo encuentras exagerado porque tal vez no se para tanto el tiempo? No sé, ¿desde qué punto de vista lo encuentras exagerado? Esta nueva medida que se está tomando con Roberto Tobar, también al mando del arbitraje chileno, ya lo hablaba con Nacho, el tema del minutaje, que claro, nosotros sentados 9 minutos y decimos, no pasa nada, pero ustedes están dentro de la cancha corriendo y a exauto, dándolo lo máximo físicamente, me imagino que debe ser una locura cuando uno ve ahí el cartón que se le va y dice 9 minutos de adición. Sí, mira, cuando dejan jugar también al futbolista le sirve, es mucho más tiempo efectivo de juego, se hace todo más dinámico y también se mejora el nivel de la liga, que en los últimos años no hemos tenido buenos resultados a nivel internacional, pero también eso tiene un costo, ¿a qué costo tú empiezas a dejar jugar? Hay faltas muy claras que no se están cobrando y que de repente perjudican a un equipo, entonces está bien que se deje jugar, pero hay que ser muy fino en ese tipo de pautas. Misael, mirando retrospectivamente lo que sucedió con Palestino en la temporada anterior, ¿hasta qué punto afectó en el plantel la salida de Gustavo Costa? O bien, el saber que Gustavo Costa no seguía en Palestino, que se iba a la selección boliviana, ¿hasta qué punto en ese último tercio del campeonato el tema de creerle al técnico, un técnico que ya se iba, pudo afectar o no en el último tercio precisamente de un palestino que ahí se quedó sin nada cuando parecía que lo tenía todo para estar en una Copa Internacional? Sí, en la última parte nos fue la mejor, se juntó lo del profe, también suspensiones, lesiones que sufrimos, se nos juntaron muchas cosas, pero creo que el grupo al final lo más cerca que teníamos era la sudamericana y el grupo lo sacó adelante, así que contento porque demostramos que podíamos sobreponernos a distintas situaciones que fueron dramáticas en su momento. Y me imagino que el interior también, Misael, ahora ya con esa Copa Internacional ya lista en el 2023 y que tanto costó, también existe esta visión adentro del camarín de que tienen un plantel que mezcla perfectamente experiencia, juventud y que año a año cuando comienza la temporada como que palestino promete estar ahí en el protagonismo y algo va pasando en el camino, se van enredando, dejan puntos de local. Me imagino que esa es una lección aprendida y que ya no quieren más de eso. Sí, obviamente, el objetivo que tenemos es ganar la mayor cantidad de puntos de local e ir a sacar puntos también de visita, que también está muy complicado, los rivales se hacen fuerte en su casa, así que el objetivo nuestro es que a lo más alto posible por qué no pelear un título, pero eso también se nos va a ir dando dependiendo de los resultados fecha a fecha. Bien, Misael Dávila entonces, futbolista que ayer convirtió un gol en el triunfo de Palestino, segundo gol tuyo en el torneo, nos alegramos que haya sido bueno este arranque para ti, para el equipo, te agradecemos el tiempo que has tenido con nosotros y bueno, estaremos en permanente contacto, así que éxito ahí en el partido con Copiapó, que es el que viene. Le mandamos un abrazo, Misael, gracias. Muchas gracias, un abrazo.